A ver, estamos con la pastora aquí en Chilpan 5, Guerrero, México, México querido. Estamos en mayo del 2, viernes mayo del 2, 2015. Estamos ya, ¿cuántos días de campaña? Legué luna aquí, legué luna aquí, martes, mércoles, jueves. Viernes. Cuatro días hoy, ¿no? Campaña. Pastora, a ver, ¿de qué sufre usted, pastora? Dolor de cabeza. Este, tengo un problema que yo no sé qué sea, ni cómo se llama, pero a veces me salen ronchas aquí, que como que me camina así, pero es, es porque le puedo decir así, yo vivo con una persona. ¿De qué sufre usted? Sí. ¿De qué sufre usted? Que, que este, que se metía con muchas mujeres. Quiero pensar que eso es una, es un virus, pues, o algo así, ¿no? Pero, pero nunca he ido al doctor para saber cómo se llama, pero luego es pesarme ronchas, así, en mis pies, así, y ese problema tiene mi hijo, el pequeño. Sí, no sé cómo se llama, no sé cómo se llama, eso no lo anoté ahí porque yo no sé cómo se llama. No, que está bien. Bueno, hermano querido, usted con usted es cristiana, muy buena cristiana, tanto que usted es una de las personas claves para que yo haya venido aquí. Bueno, hermano, entonces, hermano, usted califica ser, hermano, por ti por eso. Vamos a orante. Padre, con el, seguimos con esta animación que tú has empezado esta campaña aquí en el Francisco, Dios, te bendicimos en su proyecto. También fuerzas fortalecen, Señor, para seguir en Dios, en el Santo de Dios. Al tu Estado de esa vez, tú se me califica valiente, Señor. Yo veo la culpa que tú puedes hacer cuando te he tratado de Dios, Señor. Me pongo la palabra de Dios, me pongo tu sangre presosa de su proyecto. Te bendecimos de que te servir una vez más, Señor, libera tu vida. Gracias. Amén. Ok, mami, tranquilo. Muy bien. Tu amai, ya te pide un poquito y voy. Tampoco te voy. Ok, ser los ojos, por favor. ¿Quién tú has seguido? en el nombre de jesús le digo el demonio que está ahí quien está todavía sale esa oscuridad al demonio alto rango que esté ahí al demonio poderoso que esté ahí demonio que sale esa oscuridad te puestas de rodillas ante el trono de Dios de inmediato ¿quién eres tú? ¿cómo te llamas tu demonio? darle una información a esta mujer en la mente y llámalo para decir a mí o podemos ver que la cabeza está abajo está directamente en sí, pero al lado del no a ver, ¿quién eres tú demonio? ¿quién está todavía en esta mujer escondido por ahí? ¿quién está todavía escondido en esta mujer por ahí escondido? ¿hay algún demonio por ahí de maldición en esta mujer? ¿de personas que por envidia lo han enviado con su pensamiento y cosas? ¿de celo lo han enviado a esta mujer? ¿hay algún demonio ubicado ahí? por ejemplo el negocio que está muy directivo la usa mucho ¿hay algún demonio por envidia que fue enviado a esta mujer ahí? en el nombre de Jesús la escondación ¿hay algún demonio ahí? en el nombre de Jesús la escondación en el nombre de Jesús la escondación ¿no? demonios, ¿tú sabes que este mal le pertenece a Jesús? ¿no sale a Jesucristo? es más, ¿le sirve a su mensaje a Jesucristo? ¿le sirve? ¿y tú sabes lo que significa ser de Jesucristo? este mal es culpable de los pecados que cometió incluso los antepasados ya culpables tienen que sufrir pero para su misión, Jesucristo se puso en la cruz del caballo y todo el peso y castigo que Jesús lo llevó en la cruz del caballo lo golpearon lo humillaron Jesús su sangre la agarramos y murió en la cruz del caballo por supuesto que el tercer día resultó en los muertos y está sentado a la vista de los padres todo poderoso el rey de reyes el señor de Jesucristo de Nazaret Jesús pagó por esta mujer totalmente a libertad percibe sangre así que el trabajo de ustedes ha acabado con esta mujer ha sacado todo y tiempo de irse de allá gracias a todos los niños con la mujer entre coach y los mujeres suave y suave y suave y suave es máscara que el señor de Jesucristo de Nazaret